El plan viviendas semillas al municipio le generará una suma adicional aproximada de 32.882.315,88 centavos. Otro programa que tiene en este momento el municipio es el programa Aurora. El programa Aurora es la herramienta mediante la cual el Estado articula con municipios y comunas la construcción de salas, aulas y espacios para garantizar el funcionamiento de las salas de tres, la jornada extendida y obligatoriedad de las secundarias en todo el territorio provincial. En nuestra localidad, la anterior administración logró la aprobación de dicho programa. La obra consiste en la construcción de dos aulas y galería de vinculación para el interno número 90, Juana Manuela Gornitti, anexo a la cautiva. El presupuesto oficial era de 17.400.000 pesos. El plazo de ejecución, 180 días, a partir del primer desembolso que fue en 30%. El 23 de agosto del año pasado se depositaron desde la provincia 5.220.000 pesos correspondiente al 30% mencionado anteriormente que hubiese tenido que ser destinado al comienzo de la obra hasta la etapa aisladora y luego de que se certificara esa etapa la provincia desembolsaba otro porcentaje y así hasta la finalización de la obra. Del dinero depositado, según se le manifestó en forma privada, se compraron 200 bolsas de cemento, las cuales no están en el municipio ni en el lugar de la obra. Lo que sí nosotros podemos comprobar es que se pagó el desarme del invernadero, ahí en el lugar donde van a ser ubicadas las dos aulas, se le pagó al señor Sabatini por la dirección técnica, por contrato firmado, y figura que también se le pagó a un asesor de la ciudad de Córdoba que realizó gestiones para la aprobación del proyecto. Como resultado, contratamos un faltante de 3.263.000 pesos. Quiero dejar en claro que para ambas obras, para consultar sobre estos millones que he estado manifestando recién, traté de comunicarme y reiterar oportunidades con quien era el intendente de la gestión anterior, pero no he obtenido ningún tipo de respuesta. Con respecto a estas dos obras, vamos a seguir comunicándonos con la provincia para ponerla al tanto de la situación, gestionar, vemos los recursos necesarios para finalizarlas, y de no tener respuesta, seremos nosotros como Estado, que nos tendremos que hacer cargo para finalizar a más obras. En esta sesión, también corresponde rendir cuentas al Consejo y al pueblo de la cautiva de lo que hemos hecho hasta este momento. Inmediatamente de haber ganado las elecciones en el mes de junio, comencé a buscar la contratación de un médico para que se hiciera cargo de la dirección del centro de salud. Hablé en un primer momento con los doctores Gramano, Fiori y Nieto, pero por razones personales, ninguno de los tres aceptaron. Continué la búsqueda, en el mes de octubre tuve mi primer contacto con el doctor Fabricio Coleta, comenzando las conversaciones, y el 2 de enero del presente año, junto al doctor Jorge Paredes, se hace encargo de la dirección de nuestro caso. A partir de ese momento, estamos trabajando, junto a los profesionales médicos, enfermeras, administrativos, ambulancieros y auxiliar de limpieza, proveyendo de insumos, medicación y mantenimiento. También se hicieron los trámites pertinentes para que el doctor Jorge Paredes sea prestador de PAMI y de APRAS. Desde el primer día, comenzamos acondicionando maquinarias, vehículos y herramientas de corralón. El mismo se encontraba en estado deficiente. Nos queda mucho por hacer, pero estamos poniendo todo el empeño en versión posible, porque el corralón es indispensable para poder realizar las múltiples tareas que dependen de esta área del municipio. Aprovecho para agradecer al consorcio caminero local, que nos regaló las cuchillas para la máquina Champlio, tan necesarias para arreglar las casas en nuestra localidad, a las cuales de forma urgente se le debe hacer el mantenimiento que corresponde. En el mes de diciembre de 2023, se comenzó con el relevamiento por parte del ingeniero Martín Román del Cedillo de Cloacas, observando de manera generalizada falta de mantenimiento y mal utilización de los recursos. La estación de bombeo 1, la que está ubicada en la esquina de Cáceres 8 de Abril, y este era de Echeverría, cuenta con una sola bomba instalada, la cual, ya cuando yo asumí, porque el tiempo antes de... o sea, la persona que estaba encargada de mantenimiento ya no lo había manifestado, esa bomba está rota en la base. Esto produce fuga de líquido, ocasionando un bombeo deficiente. Esta situación es grave, ya que es la única bomba con la que se encuentra en la estación de bombeo principal. Para todo ello se la soldó, pero previendo que pueda volver a romperse, hemos realizado la compra de una bomba sumergible motoral DGW-10HP, que la misma va a reemplazar a la existente en la estación de bombeo número 1, que sin lugar a dudas es la más importante. Dicha compra nos significó una inversión de 9.463.997,63 centavos. El 7 de enero se puso en funcionamiento la pileta del poli deportivo, una tarea contra reloj, porque también había mucho por hacer, limpieza, pintura de la pileta, como dar bombas, pintarse el cuerpo de protección, corte en el barco, etc. También comenzamos con el tratamiento de la basura en el mismo basural que se encuentra detrás de las vías del perro carril. Esta es una tarea en la que nos vamos a tener que involucrar todos como sociedad. Es un compromiso a largo plazo, pero imprescindible comenzarlo. Y próximamente se van a colocar en cuatro puntos distintos del pueblo tres contenedores, para plásticos, vidrios y latas. De esa manera colaboramos con las clasificaciones de origen. Para todo esto, desde el área de cultura se está elaborando un proyecto del cual aprovecho para invitarnos a que participen por el bien de todos. También hemos comenzado con la reparación del techo de la terminal de ómnibus, el cual fue afectado por un colectivo de la empresa LEP. Acondicionaremos también la cocina, los baños, tareas de pintura, así podemos habitar en su totalidad cuanto antes. En el área de deportes se ha formado un equipo de trabajo que llegará a cabo por el momento dos disciplinas deportivas, fútbol y hockey. En el área de cultura se trabajó y se trabaja con distintos proyectos abiertos a toda la comunidad. El 23 de febrero desde esta área se convocó a una reunión informativa sobre el comienzo del ciclo lectivo 2024 del SEMAN número 285 del General de Brashe dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. Debido a la matrícula interesada comenzamos a gestionar una extensión áudica para nuestra localidad. A través de FODEMER y de recursos propios hemos realizado el mantenimiento de los edificios escolares del jardín de infantes, del IPEN y del aula informática del nivel primario. Estamos haciendo pinturas de aulas, negocios, reparación eléctrica, descansamiento, arreglos y pinturas de aberturas. El 26 de febrero firmamos el convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto por dos unidades camas de las residencias estudiantiles universitarias. Fines del mes de enero nuestra localidad logró la aprobación del Plan Federal de Colectividad para el emplazamiento de un nodo de fibra óptica de la empresa Arsata. La situación económica en que asumimos como así también la difícil situación por la que atravesamos como país nos obliga a plantear las prioridades, objetivos e incluso recursos. No gastar más de lo que ingresa para poder avanzar. Es de suma importancia y acertar a decisión la figura y el trabajo del encargado de compras cuya acción principal es la búsqueda constante de presupuestos de todas las compras y de todas las áreas salud, deporte, cultura, administración, margen, herramientas, construcción, de todo se pide presupuestos. Gracias a ello fue posible en poco tiempo de gestión haber recaudado fondos para invertir en lo que mencionamos anteriormente y poder seguir avanzando en nuestro plan de gobierno. Los beneficiarios del plan vivienda pura brochero están haciendo un sacrificio enorme para poder terminar ellos mismos sus casas. es por ello que desde el municipio en los próximos días vamos a estar realizando la compra de todos los materiales para poder llevarles los servicios esenciales y necesarios agua, luz y cloacas. Esta acción de gobierno nos implica una inversión aproximada de los de 18 millones de pesos. Seguimos gestionando incansablemente la adquisición de la planta de óptimos. Nuestro pedido fue presentado ante el Ministerio de Gobierno y el de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia. A la próxima sesión del Consejo del Liberante se le enviará desde el Ejecutivo el aumento de sueldo retroactivo a febrero para que sea analizado y aprobado. En los próximos días vamos a continuar con la construcción del cordón puneta utilizando la partida depositada en el Banco Nación que quedó pendiente de la anterior gestión. También se está realizando el diseño para la realización del pórtico de ingreso y la ampliación de luminarias en el acceso de la Ruta Nacional número 7. Y durante el transcurso del año haremos todo lo posible en atender la demanda habitacional de nuestra localidad. A mediados del mes de diciembre Ferrocarriles Argentino autoriza el cruce subterráneo de gas para que posteriormente junto a la firma del convenio con ECOGAS quede habilitada la conexión a las instituciones educativas. La tarea es seguir construyendo democracia y se construye con muchas cosas pero claramente con más participación escuchando a todos aceptando que es mejor dejar de lado el odio y las discusiones menores y meninas para construir una sociedad mejor. Como gobierno busco la participación del vecino no me molesta la crítica constructiva todo lo contrario es precisamente el vecino que ayuda al intendente y a los funcionarios a resolver problemas porque nada mejor que escucharlos para poder darles solución. La función ejecutiva tiene responsabilidad tiene que desfocarse de prejuicios y salir de ellos y nosotros tiene que gobernar para todos escuchar a todos mantener una agenda de desarrollo común. Estamos en un momento difícil y llegamos a situaciones límites y agravios innecesarios necesitamos unirnos decirnos la verdad sin buscar enemigos imaginarios hacernos cargo de lo que está bien y de lo que está mal. Lo peligroso del agravio es lo que que comunicamos a los jóvenes y niños que está bien la violencia el odio la mentira la difamación el atropello eso es lo único que logramos cuando nos agraviamos por el contrario fortalezcamos el perdón la paciencia el servicio no caigamos en el error de sentir los superiores de esta manera formalmente dejo inaugurado el ciclo legislativo 2024 muchas gracias y agradezco el fin a los los presentes, gracias por habernos acompañado, damos por finalizada la apertura de sesiones legislativas del año 2024. Muchas gracias a todos.